bienvenido a creepy stan el día de hoy te mostraré diferente tipo de historias concernientes a encuentros con brujas personas que han sido afectadas por brujería así como la aparición de entidades de leyenda tales como el charro negro quédate porque este capítulo de creepy stan está sumamente cargado de terror ahora sin más pasemos con las historias del día de hoy un suscriptor anónimo nos cuenta me gustaría permanecer en el anonimato pero quiero contarte mi historia soy de una ciudad en el estado de puebla hace muchos años cuando tenía 16 frecuentaba un amigo que llegó a vivir en una colonia que entonces era de las orillas de mi ciudad sobre un pequeño cerro cierto sábado de gloria fuimos más arriba de esa colonia a unos 20 minutos caminando esto para mojarnos en ese caluroso día pero en el camino mi amigo me enseñó una cabaña muy rústica parecía vieja me dijo que no hablara ni dijera nada al pasar enfrente de ella la casa tenía por sí misma una vibra pesada pero seguimos y mi amigo me dijo que los vecinos decían que ahí vivía un agual que supuestamente robaba animales y la gente evitaba que las jóvenes anduvieran solas por ahí no me dio muchos detalles según recuerdo y para cuando regresamos todo fue sin problemas después de ello a los meses ya no recordábamos esto y estando en casa de mi amigo un día jugando y platicando oscureció y cuando ya me iba el papá de mi amigo como siempre le dijo que me acompañara a la colonia de abajo ya había ido así otras veces y de esa colonia me iba para la mía caminamos por una calle que en ese entonces era rústica y rodeada de árboles bajamos por una curva y sólo alumbraba una lámpara a nuestras espaldas a punto de bajar por la otra curva repentinamente escuché el trote de un caballo me quedé parado y voltea a verlo mi amigo se detuvo y me preguntó qué era lo que pasaba entonces como si me importara le pregunté de quién era el caballo y él sólo me dijo que a lo mejor de un vecino yo no recordaba haber visto un caballo por ahí y menos sólo fijamos la mirada en la silueta de un caballo a contraluz escuchando su trote y mi amigo y yo vimos como repentinamente ya no era la silueta de un caballo sino la de un hombre recuerdo haber visto sus manos y cabeza bien definidas pero sin ver su cara dejando de escuchar el trote del caballo mi amigo me insistió en que nos fuéramos pero yo entré en un estado de fascinación y no sé por qué le dije que esperara siguió avanzando la silueta y era un enorme perro vi su cola peluda y siguió avanzando y ahora era un perro más chico ahora de una cola no tan peluda después de ello tomó formas un tanto confusas pero eran como animales cada vez más pequeños y siempre siendo una silueta o como si fuera una sombra y hasta que llegó a aproximadamente un par de metros de nosotros levantó la cabeza y era un gato negro que nos miró fijamente con ojos amarillos y brillantes en eso salimos como en ese estado de shock y corrimos por la calle hacia abajo alcancé a ver que el gato se metió entre los árboles y mi amigo asustado me dijo que cómo podría regresar a su casa si eso estaba ahí le dije esto por lo que conocía que ese era un agual y que atacaba solamente a mujeres entonces me fui a casa y mi amigo regresó y afortunadamente ya no vio nada eso se quedó como una anécdota extraña y más tarde años después yo tendría unos 32 trabajando entonces en un ministerio público cuando de pronto cierta tarde llegaron como cuatro adultos que recuerdo que eran tres hombres y una mujer dijeron que iban a denunciar la desaparición de su padre tomamos la denuncia pero su actitud no era tan preocupada los tratamos amablemente y dos de los hijos nos contaron con la confianza que les generamos después de tomar su declaración que sabían que su padre no iba a regresar porque era un agual y les advirtió a sus hijos que un día iba a desaparecer quizá por ser animal y que fuera desvivido por otro animal o alguna persona entonces se me hizo increíble pero leí las referencias del domicilio de ese señor en la declaración y caí en cuenta que era al parecer la cabaña que mi amigo me había enseñado años atrás deduje que entonces de verdad pudo ser el mismo nagual que vimos cerca de la casa de mi amigo a quien vi tiempo después y le conté la situación y me dijo que en su colonia tenía algún tiempo que ya no se perdían los animales como gallinas y otros animales de corral e hilamos las historias que te conté y me dijo también que las personas del pueblo no habían visto a ese hombre otra vez ese hombre que para esas fechas ya era un anciano espero no haberme extendido mucho Stan te mando un abrazo con mucho afecto y algún día te contaré historias mías que creo te serían de gran interés Ashley Alvarado nos cuenta una historia referente a brujería escuchémosla hace muchos años mis padres comenzaron a tener problemas por una mujer que comenzó a embrujar a mi papá y te explico por qué una señora comenzó a llevarle comida a mi padre mis papás hace tiempo tenían una mueblería en la ciudad de Tijuana y esta mujer acudía como clienta y al tiempo comenzó a llevarle comida a mi papá para no hacerlo muy largo ella y mi papá comenzaron una relación y mi mamá al enterarse de esto prefirió el divorcio en ese lapso mi mamá seguía yendo a administrar la mueblería al paso de los días se acercó una señora a las puertas de la mueblería buscando a mi mamá le dijo que era amiga de Lupe la amante de mi padre y mi mamá decidió salir a ver qué quería la señora le confesó que ella y Lupe le llevaban comida a mi papá para hacerle brujería mi mamá obviamente no la creyó y ella tenía la determinación de divorciarse por lo que decidió no hacerle caso mi mamá igual se quedó con la duda durante muchos días casualmente como a la semana una amiga de mi mamá le comentó que iría a ver una bruja para hacerse una limpia porque le estaba yendo muy mal y mi madre la acompañó al llegar nos cuenta que era una de esas zonas más exclusivas de la ciudad a donde solo vivían políticos y grandes empresarios al entrar a la casa las recibieron con una mesa para 30 personas con una vajilla de oro y todos los platos servidos como para una gran fiesta pero no no podían sentarse ahí resulta que esa era la ofrenda que dejaba la señora a sus espíritus todos los días a los pocos segundos para sorpresa de mi madre iba saliendo de una habitación un boxeador sumamente conocido y que a día de hoy al parecer se dedica a la locución pero en ese entonces este hombre estaba viviendo una de sus mejores épocas de su vida y saludó muy amablemente a mi madre y a su amiga y después se marchó la señora al ver a mi mamá le pidió la foto de su esposo la bruja al ver a mi mamá le pidió la foto de su esposo en la cual salía mi papá y mis dos tíos la bruja antes de que alguien dijera algo mencionó antes de que me digas cuál es tu esposo te diré que los tres hombres están siendo trabajados de brujería pobrecitos ayúdelos a todos por favor dijo mi mamá mi mamá señaló a mi papá y le comentó que en efecto él estaba siendo trabajado con un amarre por alguien muy fuerte la bruja le dijo que lo llevara al siguiente día y mi madre así lo hizo decidida a divorciarse quiso hacer una última cosa por él al llegar cuenta que la bruja comenzó a rezarle a mi padre mientras él vomitaba bolas de pelos y un líquido tipo aceite pero negro oscuro mi papá entró en un pánico total y no pudo ni manejar de regreso a casa la señora le dijo que debía irse a más sesiones pero mi papá decidió ya no volver porque el pánico se adueñó de él pasó el tiempo y mi madre decidió divorciarse mi mamá mis hermanas y yo nos fuimos a vivir a otra casa y mi papá se quedó con la casa de la familia pero mi hermana y yo de 14 y 13 años íbamos los fines de semana a pasarla con él el invierno del mismo año al llegar en la noche a la casa mi vecina nos comentó que una señora con todas las características de Lupe había ido a mi casa y dejó una bolsa negra al bajarnos mi papá abrió la bolsa y para nuestra sorpresa había una pata de cabra amarrada con telas dentro de la bolsa mi papá procedió a tirarla y subimos a dormir todas las puertas y ventanas estaban cerradas pues era un invierno muy frío aproximadamente a las 3 am despertamos con un zumbido muy intenso por todo el cuarto mi papá sorprendido decidió levantarse a prender la luz y nos encontramos con una escena de película de terror miles de moscas estaban en el cuarto las cuales sin mentirte pintaban todo el ambiente de negro y te repito puertas y ventanas cerradas y en invierno épocas en donde casi no hay moscas y es que la escena Stan superaba cualquier película de terror que haya visto mi papá con una cara queriendo disimular su terror solo hizo que nos cambiáramos de cuarto y con algo de trabajo nos quedamos dormidos al siguiente día las moscas ya no estaban por ningún lado desconozco qué pasó exactamente esa noche esta vivencia me hizo creer que así como el bien existe también el mal es real mis papás se divorciaron y mi papá sigue en esa relación tormentosa descrito por el mismo pero como dicen no puedes ayudar a quien no quiera ayuda pero yo pienso también que mi papá tal vez no es él y está siendo controlado por todo lo que le está haciendo aquella mujer sin más mando saludos a toda la comunidad y si hay alguien viviendo algo similar sepan que no son los únicos Jimena nos cuenta una historia por de más peculiar Stan te escribo una historia que me contó mi mamá sobre cuando yo era pequeña te cuento que yo sí me acordé un poco de lo que contó muy vagamente esto pasó cuando yo tenía cinco años y vivía en una antigua casa de Jicotepec en Puebla un lugar en donde se cuenta que hay cuevas donde se hacen rituales mi mamá cuenta que era un día normal ya era tarde e íbamos para la casa para poder llegar a ella tenemos que pasar justo por donde se encuentran esas cuevas ya eran como las seis de la tarde cuenta mi mamá que íbamos mi papá mis dos hermanas mi madre y yo mis padres venían del trabajo y nosotras de la escuela mi madre asegura que presentía algo raro que nos venía persiguiendo por encima de los árboles era como si una cosa estuviera sobrevolando sobre nosotros mi mamá le dijo papá y este como es originario de aquí le dijo que no hiciera caso pero mi mamá no pudo hacer eso ya que se sentía una presencia venir de arriba se escuchaban las ramas de los árboles y como crujían lo más raro que pasó es que después de eso llegando a la casa se volvieron a escuchar como se movía el ramar de los árboles y como salía una risa de ellos mi mamá asustada le contó a mi padre y él salió corriendo y les gritó ¿qué es lo que quieren? aquí no tienen nada que buscar mi madre nos contó que esas risas se volvieron todavía más fuertes y que una de esas voces le contestó dijo que yo ya no estaría más con ellos que yo les pertenecía y que no me iban a dejar ir pero esto con una voz escalofriante que hizo temblar a mis padres pasaron unos días nos mudamos de Puebla a Ciudad de México había nacido mi sobrina esto pasó por la noche mientras dormíamos mi sobrina comenzó a llorar mis padres y mi hermana cuentan que el momento de levantarse a ver a mi hermana ella pegó un grito al ver que su hija no estaba en su cuna tal fue el terror que mis papás se levantaron y le preguntaron qué pasaba mi hermana asustada no responde mi padre se asomó hacia el patio y vio a una cosa horrible una mujer pero con rasgos grotescos la cual tenía un vestido y sostenía en sus brazos a mi sobrina mientras se reía mi papá le gritó que si no lo había logrado la primera vez tampoco lo haría en esta ocasión mi padre comenzó a rezar con mucha fuerza hasta que esa cosa soltó a la niña y se fue riendo cuentan mis tíos que esa cosa nos ha estado persiguiendo desde que mi tía María había hecho un ritual en una de esas cuevas que te conté al principio Stan el cual dicen que fue un ritual en el que ella vendió su alma para maldecir a la familia dando así que esa entidad nos siga persiguiendo o más bien esa cosa porque creo yo que se trata de una bruja Jesús Sánchez nos cuenta hola Stan me llamo Jesús y soy de la comunidad de la Huasteca Potosina y lo que te quiero contar es algo que me pasó cuando tenía 11 años actualmente tengo 34 y es una situación que tengo muy presente porque hasta la fecha he tenido experiencias un tanto peculiares soy psicólogo de profesión y no creo en situaciones paranormales a pesar de lo que he vivido lo que te voy a contar me pasó en el mes de marzo cuando yo aún estudiaba la primaria recuerdo que en esos años si había un día de descanso en la escuela por una fecha festiva no se recorría a lunes recuerdo que era el día del natalicio de Benito Juárez en ese entonces a la escuela donde yo asistía se encontraba un maestro que venía a realizar sus prácticas y él rentaba en la comunidad y en esa ocasión él nos pidió a dos amigos y a mí que si le podíamos traer leña ya que la comunidad donde vivo es muy común utilizarla para cocinar mis amigos y yo decidimos ir a un terreno de un familiar de uno de mis amigos y para llegar a ese sitio teníamos que recorrer una vereda en medio del monte era una vereda muy estrecha donde por lo regular no transitaba mucha gente y menos a mediodía de un momento a otro empezamos a escuchar como si vinieran muchos caballos mis amigos y yo nos hicimos lo más a la orilla que nos permitía la vereda para dar paso a los caballos pero de un momento a otro se dejaron de escuchar cosa que a mis amigos y a mí se nos hizo raro ya que no había otro camino por el cual se pudiera ir por algún motivo decidimos seguir nuestro camino más adelante se encontraba un pequeño arroyo el cual se encontraba en un desnivel y para llegar al otro lado de él teníamos que subir unos cuantos metros y lo que se encontraba al otro lado del arroyo era la figura de una persona montando un caballo de color negro y esta persona solo traía puesta una indumentaria como de charro y un sombrero muy grande que le cubría la cara en ese momento yo me quería mover y no podía solo podía mover los ojos y alcanzaba a ver a mis amigos parados y cuando regreso a la vista a la cosa parada del otro lado esta alza su sombrero y donde debería estar su rostro solo había un hueco negro era como si no tuviera fondo simplemente algo oscuro yo quería correr y no podía en ese momento esta cosa alza la mano y nos apunta con su dedo y en ese momento el caballo empieza a correr y justo cuando llega al arroyo en ese momento desaparece como si hubiera atravesado una puerta justo en ese instante me pude mover y lo siguiente que recuerdo es que ya iba corriendo junto a mis amigos y cuando llegamos a una zona habitada nos detuvimos y en ese momento les pregunté si habían visto esa cosa y los dos me reafirmaron que lo habían visto me lo describieron tal cual una persona vestida de charro montando un caballo recuerdo que después de eso regresé a mi casa me imagino que traía una mirada perdida porque mi mamá me preguntó si me había pasado algo y le dije que no pasaron los días y empecé a dejar de comer no me daba hambre y recuerdo muy bien que en aquellos lugares donde no se iluminaba bien en las noches y había sombras sentía que algo me miraba y una sensación de frío me atravesaba el cuerpo pasaron los días y recuerdo que mi mamá que es muy creyente de curanderos me llevó con una señora a que me barriera o bien que me hiciera una limpia y recuerdo que la visitamos en más de tres ocasiones y en la tercera ocasión que fuimos me dijo mi hijo a ti lo que te pasó es algo que te va a seguir toda la vida ahorita ya te hice un trabajo y vas a poder regresar a tu vida normal pero ten presente que tu vida va a ser diferente y te van a pasar muchas cosas y tú decides si las tomas o las dejas pasar eso me mencionó la señora y hasta la fecha he tenido muchas situaciones que si quisiera explicar no encuentro una razón lógica son simplemente algo inexplicable pero esas te las contaré para otra ocasión Stan te mando un saludo Mary cierta noche había caído una lluvia muy fuerte el lugar donde vivíamos tenía paredes de madera y el techo de lámina nosotros tenemos una gatita que amamos mucho porque siempre ha sido muy protectora con nosotros como te decía había llovido muy fuerte la verdad yo ya estaba durmiendo cuando pasaban de las dos de la madrugada de pronto mi hijo el cual se quedaba muy noche haciendo su tarea viene y me despierta y me dice mamá venga a ver esto cabe mencionar que después de donde vivíamos estaba un terreno el cual se ocupaba para la siembra y de frente había un cerro muy arbolado él dijo que había visto una luz no se veía muy bien desde la habitación así que salimos a la azotea junto con mi hijo más pequeño y me mostró a lo lejos en el cerro pudimos ver una bola de fuego que crecía y se hacía más pequeña a su antojo pero por lógica eso no podía ser posible ya que como te había contado acababa de llover muy fuerte esto lo pudimos observar durante unos cuantos segundos y no sé por qué sentí miedo un mal presentimiento ordené a mis hijos entrar a casa no pasaron muchos minutos cuando de pronto algo muy pesado cayó en nuestro techo pudimos escuchar cómo avanzó por el techo podíamos oír sus uñas arañando las láminas yo abracé a mi hijo el más pequeño tratando de protegerlo y mi hijo más grande el momento se refugió con nosotros en la misma habitación de pronto mi gatita saltó a la cama toda erizada y haciendo un ruido como que iba a atacar a alguien claramente escuchamos como eso que estaba en el techo se bajó y comenzó a arañar las paredes de tabla por fuera pero no la escuchábamos a la altura de un animal ya sea un gato o un zorro ya que ese tipo de animales aún pueden estar por la zona no los rasguños se escuchaban a la altura de una persona eso que estaba afuera no era un animal era algo grande de pronto mi hijo dejó salir a mi gata y salió corriendo y ella atacó a eso que estaba afuera se escuchaba como gruñía y atacaba y así de un momento a otro eso que nos amenazó se fue mi gatita entró muy alterada y jadeando como que estuviera muy cansada pero se encontraba bien poco después platicando esto que nos había pasado nos dijeron que eso era una bruja y que cuando viéramos ese tipo de cosas no las debes mirar así porque cuando tú las miras por mucho tiempo esas cosas sienten tu mirada e irán a donde estás para amenazarte o hacerte daño si es que pueden nuestra gata nos defendió esa noche y ella corrió con mucha suerte de que no le hiciera nada y es que los gatitos según tengo entendido tienen cierta influencia sobre esas cosas sobre todo lo paranormal según tengo entendido cabe mencionar que esa gatita aún está con nosotros y la amamos y cuidamos mucho esta es mi historia y espero sea de tu agrado saludos están hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado ya hemos escuchado algunas historias por parte de la audiencia historias de brujas brujería así como encuentros con entes inexplicables que muchas personas aseguran haber visto y ahora dime tú tienes una historia similar a las ya escuchadas si así lo es no lo dudes y envíame tu historia a evidencia punto tristan arroba gmail punto com o bien únete al grupo de facebook y comparte tu historia con toda la comunidad no olvides seguirme a través de redes sociales especialmente en mi instagram para estar en contacto sígueme también a través de spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias la música del video es por parte de repulsive si te ha gustado por favor suscríbete a su canal el link estará en la descripción sin más que decir no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas pesadillas